Mi nombre es Magnán Cervantes Sumarán, vengo a representar el Colegio William Pesco de Primaria y soy de la ala virtual de Quinta y tengo 10 años. A mí me tocó hacer una escultura de arcilla. Aquí están mis materiales, he usado lo que se usa para hacer, aquí está, esta bolita de acá representa al planeta. Las manos, la representan que se está protegiendo de este virus que estamos actualmente viviéndolo. Y primero tenemos una cajita triste y una cajita feliz. La triste está representando que el planeta estaba triste antes que pasara este COVID. ¿Cómo? Botábamos basura, botábamos los plásticos, las botellas de plástico, y así matábamos animales, cortábamos los árboles y eso hacía muy mal el planeta. Cuando vino el virus, el planeta se sintió un poquito feliz. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué el planeta estaba feliz? Esta es para mí mi conclusión. Porque el planeta, las personas ya no salían a la calle, ya no botaban basura, plásticos, ya no había personas por carros, por aviones y por barcos. Porque los barcos ya se llevaban petróleo y ya se llevaban mal para el planeta. Y así, en conclusión tenemos que siempre hay que cuidar al planeta. Hay que cuidarlo, ser cuidándolo, ya no botar la basura. Y las manos están representando lavarnos las manos, mantener una distancia social, como así adecuadamente. Y así ha hecho mi escultura de arcilla. Espero que les guste y que sigan cuidando el planeta así, como para que así en un futuro esté bien el planeta y nos sigamos cuidando. Gracias. Gracias.